La caja de huevos, 9 de esos huevos no pueden votar, 13 se abstienen y deciden no hacerlo y 8 votan. Supongamos que de estos, el 50% vota por un candidato, el 40% por el otro y el 10% restante en blanco. Esto significaría que tan solo 4 huevos decidieron por toda la caja, aunque 13 no estaban de acuerdo con esta decisión y hubieran podido cambiar el resultado. No deje que otros decidan por usted, votar no vale huevo. Bote